En unos días vamos a estar recibiendo, aparte de estas camionetas, son 102 camionetas, son 10 camiones de bomberos. Por supuesto, costó muchísimo, sabemos la escasez de camionetas que hay en la República Argentina, pero queremos agradecer públicamente a Toyota Argentina, queremos agradecer a Ford Argentina también, porque nos han permitido acceder a camionetas. Y por supuesto, estamos equipando todo lo que sean las brigadas forestales, como nos habíamos comprometido, estamos poniendo a disposición en este difícil momento de sequía para apoyar a nuestros bomberos voluntarios, que también estamos entregando equipamientos y subsidios. Y bueno, creo que estamos fortaleciendo el sistema y eso es importante para todos. ¿Protecto de construcción también de cuarteles de bomberos? Hay 5 unidades forestales que estamos haciendo, una inversión cercana a los 180 millones de pesos cada una. Estamos por hacer 4 unidades de bomberos por año, en lo que va del año, de manera que todos los años podamos tener una mejora importante en nuestros cuarteles de bomberos, así vamos a estar fortaleciendo todo lo relacionado a lo que es la defensa civil de cada una de las comunidades y por supuesto el sistema de lucha contra incendios. ¿Están proyectando un poco cómo será el verano en materia de incendios, sequía para el interior, teniendo en cuenta también lo que pasó el año pasado? ¿Proyectando el verano? ¿En realidad previendo lo que pueda pasar? Bueno, nosotros estamos mirando atentamente. Lo que necesitamos es que la provincia recupere el régimen de lluvia. Hoy estamos complicados, complejos, bien complejitos. Pero bueno, estamos más preparados con esto para poder combatir. Por supuesto, si tenemos la magnitud del desastre climático que tuvimos, por supuesto que vamos a seguir necesitando ayuda afuera. Pero también nosotros estamos listos para devolver la solidaridad a las provincias argentinas que vinieron a nuestra ayuda y que con esa ayuda que mandemos no resentir nuestras unidades de bomberos, pero sí tener personal altamente especializado, como son los bomberos voluntarios. ¿Esa capacitación fue importante para los mismos? Mirá, nos vamos a ir capacitando cada vez más. Tener el equipamiento es importante. Ya acudimos en ayuda a Jujuy y ahora vamos a seguir trabajando para poder tener un mejor sistema todos los días. Y esto se va a ir aprendiendo. Fue la primera etapa de inversión, 10 millones de dólares con fondos de la provincia de Corrientes. Este año vamos a seguir invirtiendo. Vamos a seguir invirtiendo en lo que es línea de agua, equipamiento, estructuración, formación, convenios, con distintas provincias y eso nos va a permitir tener un mejor sistema. ¿Y su referencia también a todo este equipamiento, sumarle aviones hidrantes? Sí, estamos pensando. Todos nos podemos juntos y de contados. Sabemos que nosotros somos una provincia responsable, no tenemos deuda. Cada peso que vamos a ingresar este año vamos a seguir invirtiendo a fortalecer el sistema. Esto es todo sin obtener un solo peso de préstamo. Estos son fondos genuinos de la provincia de Corrientes y lo vamos a seguir haciendo así. Así que el año que viene ojalá que ya podamos tener los recursos para comprar aviones hidrantes. En este momento tenemos alquilado cuatro y tenemos que generar la infraestructura aérea también. Pero es un trabajo que lo tenemos que llevar en los próximos 10 años con una política de Estado que tienen que seguir adelante todos los gobernadores que vengan después. La mejor manera de honrar a la selección argentina es haciendo lo que hicieron ellos, metiéndole mucho esfuerzo, mucho sacrificio para salir campeón. ¿Cuándo salimos campeón? Cuando tenemos la inflación en un dígito.